Mi nombre es Gregorio Silva Hernández y estudié Ingeniería en Ciencias Computacionales en CETIS Universidad. Empecé haciendo digitales aquí en Tijuana y en total yo creo que en toda la ciudad éramos cuatro personas. Y fue así una evolución que comenzó con lo puro estético, a ahorita que ya fue abarcando cuestiones de mensajes más complejos y subliminales. Eso también existía en aquel entonces, pero la novedad para los que íbamos aprendiendo sobre la marcha, nos enfocábamos mucho en la estética nada más. Todo mi enfoque fue en televisión. Me tocó trabajar en una de las primeras productoras que comenzaron a utilizar sistemas de videos no lineales, al grado en que hace 20 años, de un bloque comercial de seis comerciales al aire en el canal 12, cuatro o cinco eran de nosotros. Duré como unos 12 años haciendo solamente televisión y luego me fui metiendo a trabajos que ya tienen que ver con diseño industrial en empresas de tecnología. Y luego fui combinando eso y luego me ofrecieron el trabajo académico como coordinador de la carrera de Ingeniería y Diseño Gráfico Digital en el CETIS, de la cual fui coordinador. Entonces ahí fue donde ya me empecé a meter en la cuestión educativa. Para mí representa una manera de poder transferir con más exactitud una idea a otra persona. Pero por otro lado, con tanta tecnología y tantas opciones, también creo que tiende a girar, a que se estandaricen muchas cosas que no deberían, como estilos de visión, maneras de presentar información, aunque efectivas, pero de repente la gente se va embotellando en cosas. En cuanto a proyectos profesionales, seguir aprendiendo y tratar de irme metiendo más en efectos especiales, porque la mayoría de mi experiencia es en televisión y medios de producción, para televisión o fines comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!